si te quedas hasta el final te explico cómo hacerlo ya lo sabes hola niña niño de tercero a b o c del maría molinet de san blas madrid estoy aquí para contaros cómo hacer un comecocos cosa que vosotros y vosotras ya sabéis pero que si alguno se ha despistado vale pues vamos a verlo de hecho mi intención es hacerlo en directo para ello papel tijeras os recuerdo vamos a utilizar los comecocos para aprendernos las tablas para jugar con las tablas tanto vea como yo ya os hemos dado algunos los de la tabla del 3 y bueno la intención es utilizarlos durante todo el curso con las distintas tablas y bueno pues como vosotros sois expertas y expertos en crear este tipo de artilugios en papel y además de favorecer muchas destrezas muchas habilidades entre ellas la papiroflexia pues nos sirven también para aprender no solamente para para divertirnos y para poner en marcha nuestra creatividad sino también para bueno pues lo primero para hacer nuestro comecocos os recuerdo que tenemos que recortar la hoja donde está la el cuadrado que contiene el comecocos y podemos empezar a colorearlo o bien cuando esté terminado ahí vosotros sentiros libres para darle el toque creativo por cierto papel cuando lo permitemos pelotitas y trabajamos también la multiplicidad de las manos y nada vale comenzamos una vez que lo tenemos recortado recordad lo colocamos boca abajo y uníamos las distintas los distintos puntos vértices en este caso las distintas esquinas del cuadrado unimos una pegamos cuando hayamos unido una giramos y unimos la otra en este sentido vale a ver si no me sale muy mal seguro que vosotras y vosotros lo hacéis mucho mejor tenéis mucha más práctica que alguno en clase ya he visto que aparte de escuchar pues entretenía haciendo alguno pero bueno vamos a ver si lo hacemos en vivo y en directo vale pues unimos por un lado por otro ya lo tenemos bien pegados os recuerdo las instrucciones del comecocos las tenéis en clase aparte de que no se veis hacerla vosotros pero las tenemos aquí vale ponemos el papel como nos dice aquí boca abajo encima de de la mesa lo doblamos vale doblamos el cuadrado de una punta a otra para tener la diagonal se repite vale una vez que se despliega vale doblamos las cuatro puntas del cuadrado hacia el centro de este vale pues mientras estamos haciendo eso vamos a doblar las cuatro puntas del cuadrado hacia el centro de este vale lo voy a mostrar a ver cerramos aquí aquí estamos doblamos hacia el centro vale lo tenemos así lo doblamos así bueno pues pues nada cuando terminemos de hacer esto os voy a presentar otro otro material que utilizaremos más adelante vale también es un un comecocos en este caso no es de multiplicaciones este otro contenido que espero que os guste bueno pues aquí sigo estoy doblando solamente veréis este de fondo vale vale pues más o menos nos tiene que quedar así vale ya lo tenemos doblado hacia el centro le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo vale una vez que ya lo tengo así vale le voy a dar la vuelta aquí y voy a flexionar en este caso llevar las puntas hacia el centro vemos si estoy llevando de ésta os vais habiendo en la tabla del 3 y el 4 del 5 yo creo que esta es una manera práctica lúbica muy interesante de aprender y sobre todo pues mientras jugamos con otro con otro amigo con otra amiga incluso podemos inventarnos nosotros fórmulas para realizar el juego ya me queda una punta ya estoy para eso lo muestro ya lo tenemos así vale lo veis vale que nos tocaba ahora pues recordar que teníamos que vamos a otra vez a las instrucciones porque lo vamos a doblar ahora a ver aquí cuando ya he hecho esto mirad estamos aquí lo hablamos por la mitad verticalmente y lo desplegamos vale lo doblamos así realmente ahora lo muestro y también horizontalmente fijaros qué y al realizar el come coco se estamos poniendo en práctica también algunas ideas o algunos conceptos matemáticos que hemos utilizado vale venga pues lo muestro otra vez mirad cuando ya lo tenemos así ya lo tenemos así lo doblamos así lo doblamos en un sentido y lo doblamos en otro bueno pues ya está ahora lo único que hace falta es introducir los dedos por aquí abajo los dedos por aquí abajo y y ya lo tendríamos sencillo verdad bueno pues ahora os toca a vosotros realizar el come coco os suena esto verdad esta pantalla bueno pues desde aquí es desde donde hago desde donde hacemos las preguntas desde donde diseñamos las preguntas pues para repasar los lenguas matemáticas y otros contenidos y la sorpresa el próximo comecocos os lo dejo aquí vale se abre el telón se llama vas a tener que parar un poco el vídeo si quieres verlo si no ya te lo contaré más a más adelante así que nada más lo prometido siempre es deuda aquí tenéis este pequeño vídeo para el canal sobre cómo realizar un comecocos en este caso los comecocos de las multiplicaciones y nos vamos con este atardecer espero que estés muy bien todos nos vemos en clase adiós adiós ¡Suscríbete al canal!